Seguimos en un viaje, los que charlaban atrás los ritmos de tu clase Los invito a que pasen, en este track trompetas son sonidos que renacen Que acertijo, así de fácil se hace, elijo frases, las defino en bases En Buenos Aires, el arte donde miro nace, seguimos reales, flash es lo que flash es En mi ciudad, algunos con el tiempo se pudren, no todos, mis árboles con el viento se cubren Eternos como el lunes, como mi hermano izando la bandera en lo alto, allá en la cumbre No alumbres el final del túnel, que lejos de cruces estoy, sin luces voy hasta mi nube Como mi brother Alan, los pibes distrojan, catan entre otras ramas Viajo sin sube, nombres sin números, marcas con fibrones húmedos, chantas que consumen drugs Salgo del verso en el que quedo envuelto, no se acostumbra en este vuelo lento Pueden ser turbulento, no es un cuento, ya te lo dije antes bro, el sur un templo Yo represento a los que hacían de su habitación un sello Los hermanos entienden esto, a tu cultura entera, mis versos son de acupuntura nena Capturan tus antenas, es una pena que busques en tu cartera Un corrector de ojeras para camuflar mis temas Cambia esa cara, prende esa chala, que relajarse ya no cuesta nada Mi orquesta suena perfecta en esta sala, un trago de cerveza artesanal para las malas Lenguas, brindo por ellas, me recuerdan que estoy por buen camino y voy dejando huellas Lo demás no me interesa, no me hago mala sangre por el que me nombren temas o inventa cuentas Le sobra tanto tiempo, inviertan mierda o sean ciervos de las sombras y el fracaso Yo tacho de la panza de la piel, canté el deseo al paso Los hermanos entienden... ... Gracias por ver el video.